Nos vamos a la localidad de Barlucea, donde el señor Roberto Paz estuvo haciendo un informe especial donde se estarán instalando en los próximos días 8 cámaras de seguridad. Se espera que el centro de monitoreo tiene aproximadamente 24 cámaras que serán instaladas en la segunda etapa de este aporte que ha hecho el gobierno de la provincia de Santa Fe. En este momento comenzamos con 8 cámaras. Vamos a empezar por el ejido urbano y lo que es el barrio Los Ángeles. La base está capacitada para 24 cámaras, que eso los vecinos que quedan incorporando cámaras y de acuerdo con la comuna se puede ir haciendo, aparte porque es digital, no hace falta cable, nada. Así que se incorpora automáticamente a la base. Nosotros lo vemos de una forma extraordinaria, para nosotros es importantísimo. Es una forma de empezar a controlar lo que es la verdadera seguridad. Estamos abocados a eso y esto es un empuje muy, muy grande para que nosotros podamos desarrollar ese tema. Sé que también tanto ustedes como distintas ciudades están trabajando para que se finalice y tengan la conclusión de la cuenca de Ludueña. Se está trabajando mucho. Hoy justamente tuve la noticia el viernes que vino una máquina, la oruga, para empezar toda la limpieza de los canales, el canal dinatal, el canal que va al salvaje. Así que eso es importantísimo para empezar a cubrir el déficit que teníamos de escurrimiento de agua.